El pensador cibernético presenta El retorno de los muertos en el Día de Todos Santos El Día de Todos Santos es una festividad celebrada en muchas culturas alrededor del mundo, pero en pocos lugares es tan profundamente significativo como en México. Aquí, las creencias sobre el retorno de los muertos a la Tierra han sido una parte integral de la vida y la cultura durante siglos. Estas tradiciones se entrelazan con el Día de los Muertos, creando una rica mezcla de rituales, simbolismo y devoción. En México, el Día de los Muertos es una celebración en la que se cree que los muertos regresan al mundo de los vivos para estar con sus familias. Este retorno se ve como una oportunidad para que los vivos recuerden a sus seres queridos y celebren su vida. Las creencias y prácticas en torno a este día son una mezcla de influencias indígenas y católicas y han sido transmitidas de generación en generación. La idea de que los muertos vuelven a la Tierra en estos días especiales está arraigada en las creencias prehispánicas. Los mexicas, por ejemplo, creían en un inframundo llamado Mictlán, donde las almas de los difuntos viajaban después de la muerte. Cada año, durante el Festival del Día de Muertos, estas almas podían regresar al mundo de los vivos. Con la llegada de los españoles y la imposición del cristianismo, las festividades prehispánicas se mezclaron con las celebraciones católicas del Día de Todos Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Así, se fusionaron las creencias y rituales, dando lugar a una celebración única y profundamente significativa. Uno de los aspectos más destacados de estas festividades son las ofrendas. Las familias preparan altares en sus hogares, decorados con fotografías de los difuntos, flores de cempasúchil, velas, y alimentos y bebidas que eran del agrado de los fallecidos. Se cree que estas ofrendas ayudan a guiar a los espíritus de regreso a casa y les proporcionan sustento durante su breve estancia en el mundo de los vivos. Las velas, en particular, tienen un simbolismo profundo. Se colocan para iluminar el camino de los espíritus y guiarlos de regreso a sus seres queridos. El aroma del copal, una resina aromática que se quema en los altares, también se utiliza para purificar el espacio y atraer a los espíritus. Las calaveras de azúcar y el pan de muerto son otros elementos simbólicos en estas celebraciones. Las calaveras representan a los difuntos y son decoradas con colores vivos y detalles intricados, mientras que el pan de muerto, adornado con huesos de masa, simboliza el ciclo de la vida y la muerte. La música y la danza también juegan un papel importante en estas festividades. En muchos pueblos, se realizan danzas tradicionales y se canta en honor a los difuntos. Estas expresiones culturales no solo son un tributo a los seres queridos que han partido, sino que también ayudan a mantener vivas las tradiciones y la identidad comunitaria. Además de las ofrendas y las danzas, muchas familias visitan los cementerios para limpiar y decorar las tumbas de sus seres queridos. Pasan la noche en el cementerio, rezando, cantando y compartiendo historias, creando un vínculo tangible entre los vivos y los muertos. Las creencias sobre el retorno de los muertos no se limitan solo a las familias. En muchas comunidades, se dice que las almas de los difuntos vagan por las calles, visitando los lugares que fueron importantes para ellos en vida. Por esta razón, es común encontrar altares y ofrendas en hogares y sitios públicos en todo México. Gracias.